La Santísima Virgen se le apareció a San Pedro Nolasco en 1218, recomendándole que fundara una comunidad religiosa que se dedicara a auxiliar a los cautivos que eran llevados a sitios lejanos. Esta vocación mariana nace en España y se difunde por el resto del mundo. San Pedro Nolasco, inspirado por la Santísima Virgen, funda una orden dedicada a la Merced, que significa Obras de Misericordia. Su misión era la misericordia para con los cristianos cautivos en manos de los musulmanes. Muchos de los miembros de la orden canjeaban sus vidas por las de presos y esclavos. Fue apoyado por el rey Jaime el Conquistador y aconsejado por San Raimundo de Peñafort. San Pedro Nolasco y sus frailes muy devotos de la Virgen María la tomaron como patrona y guía. Su espiritualidad es fundamentada en Jesús, el liberador de la humanidad, y en la Santísima Virgen, la madre liberadora e ideal de la persona libre. Los mercedarios querían ser caballeros de la Virgen María al servicio de su obra redentora, por eso la honran como madre de la merced o virgen redentora. En 1272, tras la muerte del fundador, los frailes toman oficialmente el nombre de la Orden de Santa María de la Merced, de la redención de los cautivos, pero son más conocidos como mercedarios. El padre Antonio Quixal, en 1406, siendo general de la Merced, dice, María es fundamento y cabeza de nuestra orden. Esta comunidad religiosa se ha dedicado por siglos a ayudar a los prisioneros y ha tenido mártires y santos. Sus religiosos rescataron muchísimos cautivos que estaban presos en manos de los feroces sarracenos. El padre Gáver, en 1400, relata cómo la Virgen llama a San Pedro Nolasco y le revela su deseo de ser liberadora a través de una orden dedicada a la liberación. La devoción a Nuestra Señora de la Merced o de las Mercedes se extendió por todo el mundo. Es denominada patrona de los presos. Recordemos que, a quienes ayudan a los presos, les dirá Cristo en el día del juicio, Estuve preso y me ayudaste. Todo el bien que le hiciste a los demás, aunque sea a los más humildes, a mí me lo hiciste.